...capilla del monte y bueno, después nos cambió la localidad, nosotros Chancaní, así que bueno, estuvimos con la regional 1, con Freire y la Tordilla y bueno, el Mortero, tres camionetas con 12 bomberos en total. ¿Cuántos días permanecieron allí, Gastón, y cuál es la situación en ese sector en el que estuvieron trabajando? Bueno, nosotros permanecimos dos días, estuvimos viernes y sábado trabajando, y bueno, por la parte del viernes, la situación en el otro con nosotros, ahí bueno, estuvo bastante complicada porque bueno, había viviendas en la misma montaña de nuestro colegio, y bueno, estuvimos ahí cuidando ese sector y bueno, gracias a la labor de lo que eran los bomberos, y el helicóptero y avión y demás, bueno, pudimos controlar el foco, que estaban ahí cerquita de la vivienda y bueno, resguardar lo que era la vivienda y los animales que tenían eso ahí, más de todo. Me imagino las condiciones climáticas que son completamente adversas, ¿cómo es el trabajo allí en ese momento, no? Sí, sí, continuamente, como decís vos, son todos distintos, el trabajo, bueno, siempre y cuando se pueda trabajar más que todo, porque el tema de lo que son casi todas montañas, y el clima continuamente cambia, el viento continuamente te cambia, no sabés, tenés un rato, una hora que va para un lado, una hora que va para el otro, así que, mientras el reguardo nuestro también, la seguridad primero nuestra, y bueno, controlando, pero es continuamente decir, controlaste un punto y a la media hora lo tenés otra vez controlado por el tema del viento. ¿Qué tareas específicas hacían ustedes, Gastón? Disculpa, no te escucho bien. ¿Cuáles eran las tareas específicas que hacían ustedes, Gastón? Y bueno, no solo olvidarme, bueno, ya fuimos, la tarea fue directamente a controlar los puntos que estaban quemando, y bueno, y el día sábado se controló algunos a la mañana, y después todo fue, bueno, guardia lleniza, cuidar que no reinicie nada, y bueno, por suerte, el sábado a la tarde nosotros ya habíamos fulminado en esa parte, ya estaba todo controlado, y bueno, después de ahí, el punto de comando que tenemos nosotros, bueno, nos fuimos dados, como decir, de alta, para irnos hacia la parte de la granja, nosotros dados. ¿Qué les decía la gente, sobre todo los que tienen allí, más allá de lo que se pierde en cuanto a bosque, digamos, la gente que tiene sus, su casa, sus animales, ¿qué les decían? Y lamentablemente eso, es muy triste para ellos, porque bueno, pierden todo, hoy la situación que tenemos, que no llueve y demás, lo poco que tienen ellos para darle con esos animales, bueno, perdieron todo, pierden también animales, así que es mucho tan triste, bueno, no le gusta para nada, como a nadie, que se le pierde su esposo, pero sí, es muy, muy, es algo muy fiero para el que vive ahí, o que tiene, que vive de eso, lamentablemente fiel, ellos hacían desde el miércoles, que venían renegando con los incendios, y la casa que nos tocó a nosotros, bueno, habían evacuado, porque eran mayores grandes, personas mayores, perdón, y la habían evacuado, y bueno, quedaron sus hijos, y la van a la casa, así que ellos pudieron volver recién el sábado a la mañana, volvieron a lugares. Y ahora, en este momento, hay algunos compañeros de la Regional 1, trabajando allí, o ha sido esa comitiva que partió junto con vos, nada más la única que estuvo trabajando. No, y nosotros tuvimos, bueno, esos tres cuarteles, tuvimos, bueno, el viernes, el sábado, llevó más bomberos de la Regional 1, creo que éramos en total 132, 35 bomberos, entre toda la Regional 1, pero ellos, bueno, siguieron trabajando sábado y domingo, lo que era la parte de la granja y demás, bueno, nosotros retomamos, y ahora creo que en este momento, no sé si habla de la Regional 1, no, en los incendios, pero sí sigue la alerta, ya sea amarilla, roja, para la Regional. Gastón, ¿te había tocado alguna vez tener que participar, trabajar en un incendio de estas características? Sí, sí, yo por allá había ido varios incendios a la tierra, estuve en Carlos Pá, estuve en Gancur, así que, pero bueno, sí, como por lo general, ninguno son iguales, viste, por el tema de la situación, y bueno, y otros tienen montañas distintas, nosotros en la parte que tuvimos ahí, en la parte de la reserva, que ellos le llaman, es imposible trabajar, y bueno, había quedado quemando hasta que, hasta que se termine todo, por así decirlo. ¿Ustedes lograron controlar esos focos en el sector donde estaban? ¿Con qué sensación te viniste, Gastón? Sí, sí, nosotros, por suerte, donde estábamos, eso quedó todo controlado, ahí se quemó, bueno, lo que pudo quemar, y esa parte se quedó todo, todo sin fuego, por así decirlo. ¿Y con qué sensación te viniste? ¿Cuál es la sensación que tenés cuando te encontrás con este panorama tan desolador, una vez que se logra sofocar el incendio, pero se ven las pérdidas, ¿no? Sí, sí, muy bueno, como dije antes, es algo feo, y a la vez, bueno, te venís con esa sensación que decís, se controló, se pudo controlar, se le pudo dar la mano a realmente a las personas que viven ahí, y te venís, te venís más tranquilo, dices, te venís, si no fuera por el cansancio y todas las cosas que uno te viene, te venís contento porque, bueno, esa parte donde se estuvo trabajando, se controló. Bueno, hay una gran preocupación además porque las condiciones climáticas, este viento permanente perjudica, me imagino muchísimo que se pueda controlar, ¿no? Los distintos focos que hay. Claro, sí, 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 mire, las condiciones climáticas nos están ayudando. Bien, Gastón, te agradecemos mucho estos minutos, agradecerte a vos y al resto de tus compañeros que, como siempre, realizando esta noble tarea frente a estos incendios que parece que nunca terminan, ¿no?, en nuestra provincia. No, no sé, por supuesto, no, bueno, muchas gracias, agradecimos, bueno, gracias a los chicos a los compañeros que estuvimos y bueno, la familia, al trabajo, a quien sea que siempre está dispuesto a dar una mano también desde acá para que el bombero pueda asistir a eso, a eso de incendio, más de todo. Bien, muchísimas gracias, ¿no?, muy amable, que tengas buen día. Bien, allí pasaba Gastón Acevedo que formó parte de los bomberos de nuestra ciudad que estuvieron combatiendo los incendios en Chancaní, según nos dijo él, que en primer momento los iban a trasladar hasta Capilla del Modo.